Cuando el Gobierno de Susana Díaz adopta la medida, sabe que Rajoy la va a recurrir y la va a suspender. A nuestro juicio lo sabía y si no lo podría haber negociado, dado que recordemos que Rajoy está en la Moncloa gracias a la abstención del Partido Socialista. Nuestra impresión es que se toma como medida de cara a la galería, sabiendo que el Partido Popular va a tardar nada en recurrirle y, por tanto, suspender su aplicación. Los cinco días de alegaciones que se dan al Gobierno entran dentro de lo normal, del procedimiento de tramitación de un recurso de este tipo y sobre eso nada que decir. Pero yo creo que ahí había margen político para la negociación, porque la norma la recurre el presidente del Gobierno, tiene capacidad para ello, pero podría no haberlo hecho. Y yo creo que, a cambio de todo el apoyo que Susana Díaz, en concreto, ha dado a Mariano Rajoy, quizá podrían haber incluido este tema en la negociación.